¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¿Alguien por aquí? ¡Eh! ¡Hola! Señoras, ¿cómo estamos bien? Aquí se ha jugado el aparato, aquí rueda el aparato. Aquí pensaba que era una llave Allen, o una llave Alien, o una llave Woody Alien. Es el descorchador. Bueno, eh, familia. Aquí dentro está el Jabalinchi y la bici. Para la Titan Desert, para el desierto del Sahara, en la que va a ser mi décima Titan. Ni más ni menos. Entonces, ch, eh, pero antes que nada. ¿Quieres venir con el Jabalinchi a la Titan Desert, con nuestra equipación, viviendo toda la experiencia juntos, estando en el campamento, con descuentos fabulosos en mecánica y en masaje? No lo doy yo ni la mecánica ni el masaje, pero bueno, ch. Venga, que ya son los últimos días. Link aquí abajo. Hoy montaremos la vidi, pero antes, remember when... Epa, 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 epa. Rodillo por aquí, teléfono por aquí, casco por aquí. Este es el set de streamer del Jabalí. Por cierto, no sé si os habíais enterado que el otro día fuimos a por el reto de las 25 horas, pedaleando en directo y sobreviviendo. Y lo hemos logrado lo de sobrevivir, eh. Lo de sobrevivir lo hemos logrado bastante. Bueno, yo ahora me voy pa'l directo, pero antes, ya que ha vuelto el vídeo del día y tenemos un resumen guapo, mira, unas imágenes y link aquí abajo. Venga, voy a pedalear un poquito. ¡Vamos pa' ya! Más o menos cada tres horas, ¿sabes que te quiero? Otro kilito, otros dos más. ¿Te lo has hecho mirar esto? ¡Ábramelo! Horas de adelanto. Me felicita el director de carrera. Además, un puerto de carretera. Flipa, qué mierda de vaselina. No había visto nunca vaselina verde. Analgésico y antiinflamatorio. Ahora mismo tengo los huevos rojos como si los hubiera metido entre ortigas. ¡Wow! ¡Chaten! Yo creo que lo vamos a intentar. Tengo una idea. Voy a poner el móvil a cargar. Voy a buscar unas mallas. Seis horas y treinta y dos minutos de la mañana de hoy, sábado. ¡Qué vídeo guapo, eh! Link aquí abajo para el que lo quiera ver entero. Y ahora sí que ya tengo aquí. No para descorchar el vino, sino para descorchar la bici. Yo me quedo en vivo y en directo. Pelá, cuídamelos bien. Cuida bien de la bici. Cuida bien de la mecánica. Que te estaré vigilando. Yo me quedo cuidando en directo, eh. Bueno, a montar la bici. Que es estas cosas que hemos hecho varias veces y que tanto os gustan. ¡Vamos, pues ya! La bici de la Titan Desert 2022. Ya estamos aquí más que bici. Vamos a montar la bici del jabalí. Suerte que no ha venido. El jabalí, contra más lejos de las bicis, mejor. Por favor, estaremos más tranquilos aquí montándola. Nosotros tranquilitos. Porque si no, este te acaba montando el asiento en el manillar. Todo en show. Color llamativo este año, eh. Pinta muy bien esta bici. Ya lleva la Fox 34. Vamos colocando el manillar en la potencia. Vamos a ponernos la 5 N. Montamos la tija provisionalmente para poderla colocar al podro. Bueno, ahora ya sí, eh. Tenemos aquí la bici del jabalí, desempaquetada. La nueva Link Race Evo Carbon. Última de este año, vamos. Bici de World Cup. Se va a ir a la Titan con este bicicletón. Comodidad, ligereza. Pepino. Bicicleta equipada con SRAM. Con el AXS nuevo. El X-X1 color Rainbow. Cadena, cassette. Pielas de carbono. Como ya sabéis, lleva el mando wireless. Para hacerlo sin cables. Este año, con el nuevo sistema de Split Pivot. Con la bielita por debajo del amortiguador. Kashima. De Fox. Y nos vamos a la nueva horquilla 34. Con barras de 34. Kashima también. Con recorridos de 100. Brutal. Pero el Shimano XTR. Los más ligeros del mercado. Y montaremos tija Divine. Con mando remoto. Tirado por cable. Como veis, una bici top. Para irte a hacerte la Titan. Y como este es un poco rarito. Tengo sus ruedas guardadas. Unas Bike Ahead. Para montarlo. Para que quede aún más ligera. Bueno, esto ya va apareciendo la bici del jabalí. Ya tenemos sus ruedas de la anterior bici montadas. Montadas con Maxxis. Y con el 3C. Un poco sucias porque el tío no para de entrenar. Para la Titan, espero. Pero son las Bike Ahead. De, bueno, constitución fibra de carbono entera. Y ahora vamos a montar la tija telescópica. La Divine. La Yoke. Que es de recorrido 80. Con el nuevo sillín prólogo. Con vainas de carbono. Bueno, pues ya hemos acabado de montar la tija telescópica. Como nos hemos fijado con la anterior bici que tenía. Le hemos dejado las mismas medidas. Ajustar un poquito el tema manillar y todo en su sitio. Y ahora solo queda cambiar los puños. Poner unos puños nuevos. Poner unos samuráis. Que este pincha más que el copón. Y un portavidón. Y así la tendremos lista. Le vamos a poner los puños Easy Grip. Que sé que le gustan al jabato. Puños listos. Vamos a poner unos samuráis. Abro los pedales. Y para terminar, el portavidón. Bueno, y por último, faltarían todos los acoples de la GoPro. Porque ya sabéis que el jabalí lo graba todo. Siempre en directo. Lleno de cables para arriba y para abajo. Así que le vamos a poner todos los acoples. Para que pueda grabar bien en la Titan. Y hacer unos buenos directos. Bueno, bici lista. Jabalí, pórtate bien en la Titan. Que tienes un bicicletón.